Hola amigos, la puerta de la launa menguante desde Leo nos ayuda a valorar nuestras acciones, pero notaremos que nuestra sensibilidad aflora, seremos proclives a los cambios de humor, por ello en algunos momentos sentiremos la necesidad de alejarnos de aquellas personas que nos hacen daño con sus palabras hirientes o nos sentimos incómodos por cualquier otra razón a su lado. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno Aries, os encontréis entre dos influencias planetarias muy dispares, por un lado una contraposición planetaria de vuestro planeta regente Marte y por otro el tránsito de Venus por vuestro signo. El primero hará que os mostréis inquietos, como sois a veces muy reservados, ello lo único que os llevará es acumular tensión en vuestro interior, por otro lado Venus os llevará a querer ordenar todo aquello que habíais sido acumulando tanto en vuestro trabajo como en vuestro hogar, ello sí os va a beneficiar, pues de esa forma las energías que circulen resultarán más positivas. A nivel sentimental la situación os traerá algún dolor de cabeza, pues os hará sentiros inseguros y en algún momento es posible que os planteéis alguna decisión que tiene que ver con la relación. Si estáis pasando por un momento difícil quizás penséis en una separación. A nivel de salud serán unos días donde deberéis tomaros un poquito de relas, os va a venir muy bien para que no os sintáis agotados anímicamente. Tauro 21 abril al 21 mayo, bueno Tauro se puede decir que para los toros estos días resultarán un poquito complejos, pues estáis bajo los fuertes aspectos que recibís de una fuerte oposición de sol-mercurio, ello hará que tengáis que realizar un sobreesfuerzo para conseguir alcanzar vuestras metas, creando cierto desasosiego. Donde más lo vais a notar es a nivel anímico. En vuestro trabajo os podréis sentir algo inquietos, pues es el momento en el que deberéis intentar realizar algún cambio. Será de esta forma como conseguiréis triunfar sobre vuestros enemigos y además esta situación se va a ver afectada por los aspectos favorables que os envía vuestro planeta regente Venus. Ello es lo que os va a dar como un respiro, os va a ayudar a suavizar la situación tensa que os había tocado vivir. Eso sí, debéis de tener un poquito de cuidado, quizás de no levantar envidias, pues siempre conseguís todo aquello por lo que lucháis y lleguéis a vuestras metas consiguiendo todo lo que os proponéis. En salud, cuidar un poquito vuestras articulaciones. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, en estos días os encontraréis bajo unos fuertes aspectos que os cargarán de responsabilidad. Muchas de ellas van a tener que ver con el ámbito familiar. Ellos pueden desbordar de alguna forma. Se puede decir que no pasaréis una semana muy tranquila. Deberéis meditar mucho vuestras palabras, pues entraréis en una fuerte discusión con algún miembro de vuestra familia y ellos puede producir cierta intranquilidad. Será a nivel de los sentimientos donde tendréis que actuar con más precaución, pues alguien de vuestro entorno siente envidia y celos de vosotros. Ellos puede llegar a perjudicar. Intentar mantener más vuestra vida íntima al margen de las relaciones y veréis como poco a poco todo se va solucionando. Pero también tiene que ver en el amor, pues puede ser que surjan desavenencias con la pareja. Durante estos días, todo lo que tiene que ver con nuestros deberes, respeto al trabajo, pues se va a ver acentuado porque algunos planetas suavizan todo aquello que está en nuestro contra. Por ello, os hará sentir protegidos y veréis como todo mejora hasta vuestra economía. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, cáncer, esta semana van a surgir cambios muy positivos en vuestra vida. Los aspectos favorables que recibiréis del sol desde escorpio os van a aportar energía, sobre todo avivar a vuestros sentimientos, procurar salir, pues conoceréis nuevas personas que os van a ayudar. Es posible que alguien os haga despertar la llama del amor. A nivel laboral vais a estar en un momento muy importante, pues esos cambios que queréis realizar se van a ver favorecidos por los aspectos favorables que os está enviando Mercurio. Digamos que a partir de ahora tendréis las metas a vuestro alcance. Eso sí, os va a obligar a sacar toda esa fuerza que tenéis en vuestro interior. Pues vais a ser sometidos a diversas pruebas que exigirán de todo vuestro esfuerzo. Pero en general venceréis. Como por otro lado, los planetas que os están enviando aspectos también son Saturno, también llamado de los enemigos ocultos. Pero en este caso es para bien, pues los va a hacer aflorar y así sabréis quién realmente es fiable y quién os está poniendo piedras en vuestro camino. En salud tendréis una mejoría notable. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, los buenos aspectos que recibiréis del sol, Marte, Júpiter y Venus os van a llevar a que muchas de las situaciones que os estaban preocupando poco a poco vayan desapareciendo y solucionándose. Tanto si se refieren a vuestro trabajo como a vuestra casa. En el trabajo será el momento en el que deberéis planificar el modo de realizarlo. Pero toda vuestra atención va a estar relacionada con la economía. Pues surgirán ciertos gastos y estos van a exigir ciertos reajustes. Pero en general se van a ver encaminados hacia el triunfo. Hacia finales de semana tendréis una noticia muy importante, sobre todo a nivel laboral. Una oferta muy ventajosa. Aceptarla y veréis cómo sentir mucho mejor. Donde se van a vivir grandes momentos en el ámbito sentimental. No solo con la pareja, sino con la familia y los amigos. En el trabajo el fuerte influjo de Júpiter os va a proteger ayudándose a salir a irosos de cualquier conflicto que se os presente. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno Virgo, para vosotros esta semana va a venir marcada por una fuerte conjunción planetaria sobre vuestro signo. Os va a convertir en uno de los mejores y más positivos del Zodíaco. Serán unos días donde vais a destacar en cualquier actividad que iniciéis. Os va a tocar tomar ciertas decisiones, sobre todo a favorecer que todo vaya para mejor. También debéis prestar atención a todo aquello que tiene que ver con el dinero. Pues a veces os despreocupáis en este sentido y podéis llevaros sorpresas desagradables. Pero en estos días vuestra economía mejorará. A nivel sentimental, en cambio, la situación se va a ver más tranquila y quienes más lo vais a notar seréis los que os encontréis sin pareja. Pues se os van a presentar a la persona que de alguna forma se va a convertir en una parte importante de vuestra vida, surgiendo por sorpresa un flechazo. Si ya tenéis pareja, vuestra relación se va a afianzar, convirtiéndose en una unión duradera. En salud, cuidar un poquito vuestros dientes. Será la zona más débil. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno Libra, los fuertes aspectos que recibís de Marte en estos días os van a llenar de una fuerte energía. Nadie va a poder con vosotros. Estaréis dispuestos a luchar por todo aquello que deseáis conseguir. Y nadie va a poder contra nada. Además, los fuertes y bros que recibís de vuestro planeta, la gente de Venus, os llenarán de alegría e ilusiones. Notaréis como el equilibrio entra en vuestra vida. Algo muy importante para vosotros, ya que os hace sentir plenos y ello os va a ayudar a encauzar todo lo que queréis conseguir. Momento muy importante para las relaciones con el entorno, porque además se van a llenar de afectividad. A nivel mental notaréis como vuestra intuición crece. A nivel sentimental, quizás los asuntos que más os preocupen serán los temas económicos. Pero estas diferencias las sabréis solventar y veréis como todo se arregla entre la pareja. Instalándose la paz. Pues el planeta del amor lo tenéis en tránsito por vuestro signo. Escorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Escorpio, el sol se encuentra en pleno tránsito por vuestro signo. Ello os llena de un brillo muy especial. Serán unos días donde deberéis pensar que aquello que os ilusiona y que deseáis que entre en vuestra vida, tanto puede tener con un nuevo trabajo o un cambio de casa. Pues estáis en el momento propicio para llevarlo a cabo. Para que esa nueva etapa que comienza a partir de tu cumpleaños atraiga el éxito y el triunfo hacia vosotros. Además, los benéficos aspectos que recibís del planeta Venus os darán un brillo muy especial que va a atraer hacia vosotros no sólo aquellas personas que de un modo u otro se habían alejado por pequeñas desavenencias, sino que os llegarán nuevas personas a vuestra vida que se van a convertir en algo muy importante. A nivel de salud, iniciar alguna actividad física os va a venir muy bien y os va a ayudar a mejorar tanto a nivel físico como mental. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, los buenos aspectos que recibiréis de Júpiter y Venus en estos días os van a convertir a esta semana en diferente y sobre todo favorable para solventar vuestras inquietudes. Se presentarán ante vosotros muchos desafíos. Os van a obligar a realizar grandes esfuerzos para conseguir que todo funcione como vosotros deseáis. Por ello debéis dejaros guiar un poquito por vuestra intuición. Sobre todo si tenéis que resolver algún conflicto. En el trabajo la suerte os puede llegar a través de alguna persona o de algún compañero que os va a echar una mano y os va a ayudar para que no tengáis problemas. En el amor es donde te vas a sentir muchísimo mejor y además va a ser en compañía de tu pareja. Pues va a resultar tu gran apoyo. Te va a ayudar a encontrar el equilibrio que necesitas para que por fin entre la tranquilidad en tu vida. En salud, un poquito de dieta va a resultar muy beneficiosa para tu organismo. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, estos días os tocará enfrentaros a una serie de situaciones que os pueden desbaratar un poquito vuestra vida. Por un lado, deberéis atender ciertos compromisos sociales que, como digo, os van a alterar un poco y sobre todo los horarios, queriendo por otra parte que la tranquilidad llegue a vosotros. A nivel laboral notaréis que aunque habían aparecido ciertos estancamientos en la realización de algún proyecto, veréis como al final no será así, pues vuestra tenacidad va a resultar muy fuerte y va a derribar los obstáculos que se os presente. Ello viene dado por una conjunción planetaria de Marte y Plutón. Los más fieros para ver, los que hacen sentiros más fuertes ante las adversidades y os cargan de una fuerte energía. Pero debéis tener cuidado en el momento de expresaros, pues alguien podría no tomar vuestras palabras en la justa medida y tener algún que otro enfrentamiento. En salud, hacer caso de los consejos médicos. Hoy ello os va a resultar muy beneficioso. Acuario, 21 de enero, el 19 de febrero. Bueno, Acuario, el sol se encuentra en pleno tránsito por vuestra casa de cima. Serán unos días donde notaréis como vuestro trabajo va a centrar toda vuestra atención. Digamos que será una semana de reconocimientos y muy positiva en general, pues aunque podéis sentir que ciertas trabas frenan vuestros proyectos, al final lograréis solventarlos. Aunque tendréis que hacer acopio de mucha paciencia, pero gracias a vuestra tenacidad vais a conseguir resolver los problemas. Aunque los influjos más benéficos los vais a notar en el terreno sentimental. Momentos en que le daréis una felicidad contagiosa hacia los demás. Como os he dicho antes, tendréis que centraros más en el trabajo, que es donde a los acuarios os gusta destacar. Y en muchos casos, que a flores el líder que lleváis dentro. Pero os aconsejo guardaros de las envidias, pues con el tiempo os pueden resultar muy perjudiciales en vuestra vida. Estos días disfrutaréis de una salud de hierro. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, una fuerte conjunción planetaria con vuestro signo, os va a ayudar a destacar en aquellos temas o proyectos que teníais que sacar adelante. Os comportaréis como unos grandes anfitriones. Estaréis más sociables que de costumbre. Os gustará reuniros con amigos y familia. Además, contéis con los buenos aspectos que os está enviando Júpiter en tránsito por vuestro signo, convirtiéndose en uno de los mejores y más favorecidos de todos los signos. Tanto en los asuntos que tengan que ver con el trabajo, que os traen éxitos en este sentido, como los temas relacionados con el ámbito sentimental. Más en concreto con la pareja. Además, es posible que penséis en realizar algunos cambios a nivel laboral, sobre todo para aquellos que tengáis un negocio. Este va a tener el éxito. Además, vais a notar cómo obtendréis una mejor económica. En salud, cuidaros vuestro cuerpo. Este os lo va a agradecer. Bueno, felicidades a todos los escorpios y suerte para todos en general. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!